Creo yo que habrá una vacuna para el SIDA. Mi obligación es trabajar duramente, tal como hago, para conseguir esta vacuna. Yo estoy convencido de que se conseguirá. Hay diferentes opciones, hay diferentes estrategias. Pensar que en el momento actual hay tres ensayos clínicos en fase 3, es decir, que se está buscando la eficacia, tres ensayos clínicos de vacunas preventivas. Es decir, la administración de una sustancia, una vacuna, normalmente inyectada, que provoca en mi organismo una respuesta inmunitaria que evita que si me pongo en contacto con el virus, efectivamente me infecte.